Oye, si se va a poner bueno lo de la Candelaria, le faltan poquitos días, todavía está emocionado, Cánico. No, pues estamos a 12 días más o menos del inicio de la fiesta, 10 días aproximadamente, y se va a poner increíble. Mira qué visa tenemos a nuestras espaldas, el Santorario de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué te parece si te llevo un lugar para que te refresques y pruebes la bebida más típica de Tlacotalpan? Pues estaría genial porque la verdad es que el calusito ya se siente bien intenso y ahorita sí se antoja como que una espelita. Vamos, vamos, Astor María Tlacotalpan nos espera. ¿A dónde es acá? Adelante, bienvenido, sí. Muy buenas tardes, Marita, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, la de hoy. Te presumo el lugar donde vengo cada sábado, aquí no falto y me encanta. Siéntate, toma asiento, Paco. Sí, ya me han dicho que iré desde cada fin de semana, ¿eh? ¿Y qué nos vas a ofrecer esta tarde, Marita? Buenas tardes, tengo el calusito de Tlacotalpan, tengo lo que es el torito de café, de jacahuate y de dulce de lecho, y lo que quieras probar. Pues mira, me han dicho que los toritos aquí están buenísimos, así que vamos a probar un torito de cacahuate. Sí, vale. Paco, pues ya estamos en Astor como te lo prometí, y te vas a degustar el mejor torito que vas a probar en todo Tlacotalpan. Y el mejor torito que voy a probar en toda mi vida, porque ya me los han recomendado muchísimo y vamos a ver a ver si es cierto. Y tenemos aquí nada más. Yo tengo calor, espérame, tengo calor. Tómatelo, tómatelo, salud. Salud, amigo, salud, salud. ¿Qué tal? Qué rico. Qué rico. Te presento a Alejandra. Ale, mucho gusto. Yo primero ya me tomé el torito y ya después me presento, ¿verdad? Marita, mucho gusto, Mara. Oye, Ale, pues bueno, ¿qué es lo que tienen para ofrecerle aquí a todo el público, a toda la gente que viene a visitar Tlacotalpan? Es un lugar muy bonito, muy, no sé, te sientes como en familia prácticamente, ¿eh? De hecho, de eso se trata. Es un restaurant bar, más bar, que restaurante 100% familiar. Abrimos los fines de semana. Este, nos caracterizamos por ser el único local en todo el pueblo de Tlacotalpan que tenemos música en vivo. En especial los sábados a partir de las 8 de la noche. Así es, Ale. Y déjame decirte, Paco, la rumba en Astor se pone buenísima. Los sábados la música en vivo no puede faltar aquí en el Parque Zaragoza. Y nuestros amigos de Astor tienen a Malas Compañías, a Quinteto Polqueño. ¿A quiénes más antes tienen, Ale? En cuatro, y son cantantes, artistas 100% tlacotalpanes, locales al 100%. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, Tlacotalpan es una cuna de grandes artistas, ¿eh? De verdad, hemos tenido la oportunidad en lo personal de escuchar a muchos cantantes y músicos de Tlacotalpan y qué bárbaro. O sea, seguramente se va a poner buenísimo. Y ¿sabes qué? Esta parte que está acá, en la parte de afuera de Astor María, como que siento como si estuvieran los portales o en alguna parte del puerto de Veracruz. O sea, sí, se pone la música, todo lo que da allá afuera. Ahorita salimos, ¿eh? Ahorita hay que salir para escuchar la musiquita y todo. Este, y bueno, aquí los días que abren son los sábados. Entre semana, definitivamente, ¿no? También, yo les digo. De hecho, desde el mes de diciembre se implementó abrir a partir de los miércoles, en la tarde-noche, hasta los domingos. ¿Y el horario que manejan? Es de las 7 de la noche en adelante. 7 de la noche en adelante. Hasta que el cuerpo aguante. Exactamente. Hasta que el cuerpo aguante. Pero música en vivo los sábados, oficialmente. Y eso sí, fiestas importantes como Carnaval, como Candelaria, Semana Santa, un 15, 16 de septiembre. Música en vivo. Garantizado. Ale, ¿cuántos años tiene Astor que se formó? Tenemos dos años aproximadamente. Meses más, meses menos, pero dos años aproximadamente. ¿Cómo han sentido ustedes la aceptación del pueblo, de los visitantes, que llegan aquí y degustan lo que Astor María ofrece? Muy bien. La verdad, siento que nos han recibido muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos aquí en Tlacotal. De las bebidas que ofrece el bar, ¿cuál es la que más tiene demanda? Definitivamente los foritos. Creo que el estado de Veracruz y principalmente Tlacotalpan se caracteriza por los toritos. En lo personal, a mí me encanta el de cacahuate. Creo que es al que más publicidad le hago. ¿Tiene una variedad? Tenemos una gran variedad, como podrán ver, una gran variedad de bebidas, de coctelería, a la carta, a su gusto. Y si no lo tenemos, se lo conseguimos en ese momento. Me consta. Eso es algo muy bonito y de verdad que lo vengo observando desde los lugares que ya hemos recorrido. La atención que da a las personas es muy, no sé, como que muy accesible, ¿no? Te sientes a gusto desde que entras, ¿no? Como en casa, exactamente. Así es. Y qué bonito porque no en cualquier parte encuentras ese tipo de atención. Así es que desde ahí ya te dan ganas de quedarte. Ahora le gusta poner la salsita y la música en vivo. Te puedo asegurar, Paco, que te vas a sentir en familia y en casa y entre amigos. Sí, definitivamente. Redes sociales, ¿cómo nos puede encontrar la gente? Astor María Tratotalpan. Así los pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Oye, si hay alguna persona, por ejemplo, que esté cumpliendo años, que esté en el aniversario, algo, también te pueden hablar. ¿Sabes qué? Claro que sí. Quiero organizar algo padre aquí. Sí, sí, sí. Bienvenidos. Y de hecho nos ponemos de acuerdo con el grupo que esté tocando ese fin de semana y les cantan sus mañanitas. O inclusive, si quieren, un repertorio especial, con mucho gusto. Señores, si quieren pedir matrimonio, a lo mejor ahorita en la época de la Candelaria, en estos días, en estas fechas, este, con los, ya, no se van a, olvídense de contratar músicos y hacer una cosa romántica, porque ya van a tener al grupo musical, van a tener el lugar que está súper chingón, la verdad, perdón la palabra. Este, y se la van a pasar genial, entonces, visítenlos, están aquí en Tlajotalpa, se pone su polvuelo, el lugar está súper agradable, no se siente calor, bastante fresco, y eso también me encanta. ¿Qué te parece, Paco, si a veces vamos a la parte de afuera del bar? Antes, invítame a toda la gente a que vengan aquí a Astor María. Bueno, Astor María los espera con mucho gusto, con los brazos abiertos, principalmente ahorita, en la época más importante del año para todo Tlajotalpa, del 31 de febrero, del 31 de enero al 9 de febrero. Perfecto, pues mira, me llevo mi torito, me llevo este chelo, nos vamos allá para ahorita. Vámonos, Ale. Vámonos. Oye, la verdad es que riquísimo el torito de aquí de Astor María, eh. Había probado toritos, no voy a decir que no, porque no es la primera vez que vengo a Tlajotalpa, pero así como está este, lo suficiente de alcohol, lo fresquecito, súper, súper rico, súper suave. Te aseguré que te lo ibas a pasar muy bien. La neta que sí tenías toda la razón. Y ahora en la Candelaria ya tienes tu lugar preferido para... Definitivamente, Astor María va a ser mi primera opción para venir a pasar súper bien. Y a toda la gente y a todos los que nos ven, nos invitamos para que cuando tengan la oportunidad, sea en Candelaria, en fiestas de Candelaria, o no sean fiestas, pero quieran venirse a pasar súper padre. Vénganse a Astor María porque les van a atender de 10 y aparte de todo, les tienen las mejores bebidas preparadas y las cervezas más frías. Bastante frías. Y recuerden que del 31 de enero al 9 de febrero, Tlajotalpa nos espera para vivir las fiestas de la Candelaria. ¿Saludita? No olviden sintonizar nuestras plataformas digitales los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, donde tenemos una amplia cobertura a través de nuestras plataformas.